El movimiento que le voy a mencionar en este momento, lo voy a conectar un tanto con mi tema, y es que hubo una decisión del juzgado de la instrucción en el día de ayer, a tarde, noche, poniendo en libertad a dos de los supuestos implicados en la muerte de la señora Ten. ¿Cómo se llama ella? Suri. Sí, le decían Suri. He visto en redes sociales también una serie de informaciones, y realmente me preocupa el manejo que se le ha estado dando a ese caso. Me preocupa porque esos casos, cuando se le da ese manejo regularmente, hay dificultades al final. Pero vamos a ver el video que lo tiene producción. Ok. Vamos a ver. La vida de cohesión sucedió lo que esperábamos, y era que el juez declaró nulo el arresto a ambos ciudadanos, al igual que declaró ilegal y sin ningún tipo de elemento probatorio, tanto el acto de registro de persona como su contenido. Es decir, estamos frente a un proceso sin ningún tipo de elemento de prueba. Sí, para garantizar que los imputados se presenten a todos los actos del proceso, puso una garantía económica de 300 mil pesos y visita periódica. Estamos totalmente de acuerdo con las medidas tomadas con el ministerio por el juez, que conoció este proceso. Toda vez que en este proceso, el ministerio público y la policía... Podrán tener el sonido, no se oye. ...que cuestionar. Vemos cómo fabricó una orden de arresto, luego de que estuvieran los ciudadanos detenidos, y ocho horas después de que la orden de arresto solicita una orden de arresto, declarando irregular también el interrogatorio llevado a cabo por el ciudadano. Bueno, miren, voy a aprovechar el video, ¿verdad?, como decía, para comentar esto en este momento. El proceso penal es un proceso que está sometido a normas, está sometido a reglas. Ya no hay, desde el momento en que se puso en ejecución el Código Procesal Penal Dominicano, ya no hay aquello de que la íntima convicción del juez es lo que decide, ahora decide la prueba. Y la prueba tiene un protagonismo en el proceso, pero está sometida a reglas muy específicas. Una de esas reglas es la libertad probatoria. Es decir, tú puedes probar los hechos penales con cualquier cosa que tú quieras, no importa lo que sea, no hay limitación en ese sentido. Ahora, lo otro es que tú debes obtener la prueba de manera legal, es decir, sin violentar derechos. Desde el primer momento a mí no me ha gustado la línea de investigación que ha seguido la policía, en este caso. Porque es una línea de investigación donde el móvil no se ve, no se ve adecuadamente el móvil. ¿Por qué? Entonces, eso a mí siempre me ha preocupado del momento en que he estado mirando lo que dicen los medios, porque yo no tengo acceso a la información básica, ¿no?, de la investigación que se está haciendo. En este momento voy a especular porque no tengo esa información, pero mi experiencia me dice que la falta de móviles crea una situación un poco difícil para que la autoridad pueda establecer una relación entre el motivo de la muerte y quien manda a producir, si es que hay alguien que mande a producir la muerte, produce la muerte. En el día de ayer nosotros vimos en redes sociales, sobre todo en Facebook, una foto de una persona que se dice fue quien ordenó o pidió o pagó la muerte de esa señora. Y dudablemente que ahí ya hay, ese es el primer daño que hay. Tú no puedes publicar de esa manera porque está violando el principio de inocencia, la presunción de inocencia, que es un principio básico. Fíjense lo que pasa ahora. Durante todo el tiempo se ha estado creando una expectativa alrededor de este proceso. Y eso es lo que hace la policía. La policía tiene un estilo de trabajar que nunca ha abandonado, que es el estilo antiguo. Y es el de, sucede el hecho, salgo a buscar a alguien preso y después que está preso, entonces hago la investigación. Y ese no es el estilo que debe primar porque no es lo que dice la ley. La ley dice todo lo contrario. Se producen los hechos, usted investiga y después usted detiene. Pero ahora la policía lo hace al revés. ¿Por qué lo hace al revés? Por muchísimas razones. O porque hay algún interés o básicamente casi siempre es por la presión mediática, como en este caso, que hay una presión mediática a todos los niveles. Pero también está la presión de la autoridad local que quiere una aclaración, que quiere evitar una situación que le pueda perjudicar, sobre todo en tiempos electorales. Y también está la presión de sus jefes, sobre todo del jefe de la policía, que a veces piensa que los policías son magos y que tienen una varita mágica para saber qué fue lo que pasó. Miren. Que la mayoría conocen, tienen y son. No, no. Sabemos que la policía sabe operar y por eso ha sido la policía. La policía sabe dónde están quienes cometen los hechos, pero no sabe quién fue. No sabe quién fue. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo lo hace? Entonces, no, no, mira, mira qué es lo que pasa. Lo que pasa es, lo que pasa es que cuando, cuando se actúa de la manera como se está actuando, en este caso se está creando una expectativa social. La gente en la calle tiene ya una idea de quién fue que mató, quién fue que ordenó, cuánto pagaron, todas esas cosas. Yo te voy a decir una cosa, ese es el peor disparate que se ha, que se puede cometer en un proceso. Porque la investigación criminal, la investigación penal, es algo discreto, subversticio, oculto. Eso no se anda aireando en los... Ustedes han visto que el FBI, por ejemplo, que es una de las entidades de investigación, una de las entidades criminalísticas más exitosas del mundo. Ustedes han visto que publican todos los interrogatorios, lo que dijo fulano, lo que dijo sultano. Es un disparate. Entonces te crean una expectativa y cuando llega a los tribunales pasa eso que está diciendo Carlos Moreno. ¿Ustedes saben qué? Que la prueba se obtiene de manera irregular y entonces para la policía es muy fácil decantarse, preparando un expediente, mandándolo a la justicia y los jueces que resuelvan. Cuando un juez lo suelta, dice, no, se vendió, cogió cuarto. No tenemos justicia, esta justicia hay que acabarla, esto que se yo. Oiga, no es eso, el problema es que estamos sometidos a reglas. Estamos sometidos a reglas. Y si estamos sometidos a reglas, indudablemente que tenemos que respetarlas, sobre todo los que están dirigiendo las entidades relacionadas a la justicia. ¿Por qué? Porque si ellos no la cumplen, ¿quién la va a cumplir? Ellos están obligados a cumplir. Vamos a recibir una llamada. Yo les voy a decir algo después de la llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Sí, buenas. 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 Sí, buenas. Adelante. El comentario está excelente, muy excelente. Yo lo único que pienso es toda la vida de nuestra policía. Tiene que subirle un poquito más. Que debemos de hacer una modificación de esta policía. Aquí está prácticamente más córida. Hay policías que tienen 60 años ahí, robando esa normalidad y cosas. No adelantan, no hacen curso, no lo ayudan. Una policía moderna, porque aquí copiamos todos los de Estados Unidos. ¿Por qué no copiamos una policía como Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Por qué el gobierno no invierte en la policía? Modificaciones, cosas así. Es todo. Bien. Muchas gracias. Dice Carlos Moreno, dice Carlos Moreno, que el arresto fue ilegal. ¿Tú sabes qué pasa con un arresto ilegal? Que un juez de garantía, que es lo que un juez de la instrucción, no puede dejar en prisión a una persona que haya sido arrestada ilegalmente, aun cuando esa persona pudiera ser culpable. ¿Sabe por qué? Se aplica una teoría que se llama teoría del árbol envenenado. Es decir, un árbol envenenado da fruto envenenado. Da frutos malos. Si tú, para obtener la prueba, lo hiciste irregularmente, esa prueba no puede servir para probar nada. Entonces, esa es la teoría que se emplea. Ese es el mecanismo que se emplea. Lo que quiere decir, que en la medida en que pasan los hechos y la policía sale a buscar gente presa para que los fiscales después tengan que embrujarse con los jueces y perder casos, pues entonces estamos actuando de manera incorrecta totalmente. Y me preocupa el Ministerio Público también porque veo que están como dejando que el asunto se eche a correr y no le están exigiendo a la policía que actúe como debe de actuar con la finalidad de que el proceso se lleve a cabo de manera correcta. Porque al final, quien pierde el caso en los tribunales son los fiscales. Claro. Una pregunta más. Manda un malinza. Mira, los casos más emblemáticos de... Sí, un momentito, Francis. Los casos más emblemáticos de Macorís lo investigué yo con un equipo de investigación. No yo, un equipo de investigación del Ministerio Público. Y nosotros nos reuníamos en la mañana para asignar tareas y en la tarde para ver qué había pasado con esas tareas. Y esos casos fueron impecables. Tan impecables fueron que el caso de Elena Marisán, ya al final, cuando ya la Suprema dictó su resolución manteniendo la condena, fueron al Tribunal Constitucional. Y quienes llevaron ese caso al Tribunal Constitucional fue nada más y nada menos que Eduardo Jorge Prat y Cristóbal Rodríguez, los dos mejores constitucionalistas de este país. Y el Tribunal Constitucional falló, igual como fallaron todos los tribunales. Todavía hay gente preguntando que por qué Elena está presa. Francis, adelante. No, entendiendo que has dado una explicación del nuevo orden garantista después que se implementó el Código Procesal Penal. A la fecha, la policía entiende mejor que los muchos abogados ese proceso. Claro. Y adrede, se cometen o se entregan pruebas sabiendo que van a tener un resultado que va a favorecer al criminal, a los motivadores, a los que pagan y a los que están involucrados. El Ministerio Público, como tú dijiste, ¿no crees tú que debió detener de la mano de la policía quien hace el arresto, que es el que levanta el arresto, una planificación mejor para determinar si estaba incorrecto o incorrecto? Ellos no tienen la capacidad. Claro que sí, claro. Es que acuérdate que el Ministerio Público, el fiscal, es el director funcional de la investigación. O sea, como director funcional de la investigación, es él quien debe saber lo que necesita para aprobar y el policía tiene que saber buscarlo. Pero lo tiene que buscar de acuerdo a la ley, no como le dé la gana. Pero esa... Me parece que fue lo que ellos buscaron, el Ministerio Público lo ha utilizado, que es el único que puede ir a presentar. Claro, claro, porque el proceso penal crea un equipo entre el fiscal y la policía y el equipo, el equipo es... El policía es el investigador, el Ministerio Público no es investigador, legalmente hablando. El investigador es el policía. Pero la ley dice otra cosa, que el jefe de la investigación es el Ministerio Público. Sí, él es el director funcional. Ellos son auxiliares, las policías son auxiliares de la investigación. En realidad, el Ministerio Público, el fiscal es director funcional. Es decir, es un equipo en el cual tú sabes de investigación y me buscas la prueba de acuerdo a tus métodos y a tu conocimiento. Y yo sé de litigación y sé cómo la llevo a los tribunales y pruebo con ella. Entonces ese equipo tiene que estar combinado. En la medida en que la policía sale corriendo cuando ocurre un hecho a buscar un culpable, a buscar una prueba, está dañando el proceso. Y yo te voy a asegurar una cosa, en poco tiempo, esos jueces que están ahí, cuando esto se calma y volvamos a la normalidad, esa gente que están en esos procesos, si el proceso fue de esa manera, como dice Carlos, tú lo verás todos en la calle con garantía económica. Así es. ¿Por qué? Porque no hay prueba y la prueba que se obtuvo fue dañada por la prisa. ¿Y quién garantiza ahora que esos individuos que están bajo palabra, bajo condición de la propia ley? Porque hay que decirle al pueblo que no necesariamente ellos están liberados del proceso, sino que como libertad, la libertad en la condición y la excepción en la prisión, se debe llegar a un estado social, democrático y de derecho, donde los implicados se presuma a su inocencia y puedan asistir libremente a sus actos. Es decir, que hay que hacerlo entender a la sociedad que no es que están libres porque sí. No, no, claro. Ahora bien, son individuos de alta peligrosidad ya demostrado, lo primero. Y para los fines, harán todo lo que sea para continuar en sus mismos delitos, ahora con mejores previsiones, porque no es verdad que ellos van a estar en su casa tranquilito, ellos van a querer demostrar que pueden hacer una vida normal y van a continuar en el delito. Eso sí es peligroso y el juez sí puede advertir esas cosas, que aunque no sea su íntima convicción, sí debe advertir que son individuos peligrosos para la sociedad y que en estos momentos debieron de estar reguardados y resolver el problema jurídico en 24 horas, como lo dice la ley, para que fíjense de la convicción. Francis, no es un derecho penal peligroso, sino también el peligro que representa para ellos mismos estar en la calle. También, porque podría otro... ¿Y quién? Una pregunta, una pregunta de un iluso para los tres abogados ilustres. Francis, Francis, una pregunta mía de un iluso en asunto de derecho para tres juristas que nos damos el placer de tener aquí. ¿Y quién paga esos abogados tan caros? Pregunta a un amigo televidente. Bueno, vamos a continuar, señores. Vámonos con WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos. ¡Mamá, tú con más experiencia, ¿qué que paga?